... Diputados al Congreso de la República mostraron su posición a favor y en contra sobre el aumento salarial recetado a través del presupuesto del Legislativo para el 2025. El diputado Luis Aguirre, jefe del Bloque Cabal, así como Javier López de la UNE, se mostraron a favor del aumento salarial aprobado a través del presupuesto del Congreso de la República del próximo año. Los congresistas argumentaron que desde hace años no se percibe un aumento al trabajo que realizan. Y los gastos son bastantes. Hace 20 años el diputado no recibe ningún aumento salarial. Yo sé que la gente lo ve con malos ojos, pero realmente también estar aquí en una labor legislativa, dando la cara siempre, no es que a uno se le abran muchas puertas. Al contrario, se le cierran muchas puertas, porque después de ser electo y después de haber cursado este tema de legislativo, a muchos se les cierran muchas puertas. Como les repito, en un banco ya no dan créditos. A un exdiputado cuesta mucho que le den un crédito. Por otro lado, diputados se mostraron en contra de la aprobación de este aumento salarial. La bancada semilla se opuso al aumento del salario y también a la aprobación final del presupuesto del Congreso. Nosotros consideramos que no era el momento de hacer una situación así y tampoco la forma, pero lamentablemente se dio y se dio sin nuestros votos, se dio sin votos de un montón de diputados. Mi voto fue en contra, porque creo yo que uno de los principales problemas que está atravesando en este momento el país es el alto costo de la vida. Y es una burla contra el pueblo de Guatemala, ¿verdad?, aumentarse sueldos. Yo creo que es un tema que tendríamos que esperar cuál va a ser el análisis, no solamente junta directiva, sino que la dirección financiera, de cómo se podría aplicar. Yo voté en contra de esa moción que se presentó, incluso tampoco, por supuesto, firmé ninguna propuesta de esta naturaleza. Me parece, por supuesto, injusto pensar a estas alturas con toda la situación económica del país, de ver un tema de incremento, por eso el rechazo a esa propuesta. El salario que actualmente perciben los congresistas es de alrededor de 29 mil quetzales, por lo que se registra un aumento de 17 mil, para devengar 46 mil quetzales mensuales. Salario no menor al de un magistrado de sala, que se especificó en la enmienda de aprobación dentro del presupuesto del Congreso de la República. El presidente del Congreso de la República.